Tú me enredas Con las redes de tu barca Y yo me dejo atrapar Porque yo Yo te quiero así Yo te quiero así Tú me mientes Tú me envuelves con palabras Y yo prefiero fingir Por el miedo de perder De beber tu adiós Enredame Miénteme Así es mi forma de saber Que no te voy a perder Enredame Miénteme Así es mi forma de saber Y no te voy a perder Te requiero mi amor Música Tú me mientes Tú me envuelves con palabras Y yo prefiero fingir Por el miedo de perder Por el miedo de saber Que así te perdería Y nunca podría Vivir sin ti Enredame Miénteme 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 Así es mi forma de saber Que no te voy a perder Miénteme 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 Así es mi forma de saber Que no te voy a perder Miénteme 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video